Reaccionatum, reaccionatum, así decía el santo padre que vive en Roma. Y estoy aquí con un gran amigo que no es padre y que no vive en Roma, sino que vive en Nueva York. Camilo Salas. ¡Hello! ¿Cómo estás, amigo mío? Muy bien, estoy feliz por el Papa Francisco. ¿Por qué? ¿Porque te gusta el Papa Francisco? Me gusta que sea de un equipo de fútbol que si me equivoco me van a putear, así que no puedo decirlo. Claro, desde San Lorenzo. ¡No, hijo de puta! ¿Cómo decís San Lorenzo? ¡Si es de Racing! ¡Es de Racing! Oye, chiquillos, estamos haciendo otra reacción más porque es domingo y porque reaccionar es humano, hueón, y perdonar es divino. Todos sabemos que este fin de semana estamos en 18. ¡Chao! ¡Claro! Porque puta que es bonito Chile, nuestro volantín. Nuestro volantín, nuestro pisco. A mí lo que me encanta es, me gusta la cordillera, me gusta la cueca, me gusta la paya, me gusta, hueón, la droga, me gusta Chile. Vamos Chile, yo creo que este va a ser el capítulo donde la gente nos va a ver con más caña, así pero con una caña que iban a tomar agua y la van a vomitar. ¡Uy, qué horror ese sentimiento! Me llevaste a un lugar oscuro con esa imagen. ¡Es la realidad, compadre! Sí, he estado ahí, he estado ahí. Dios sabe que he estado ahí. Dios lo sabe. Oye, el día de hoy vamos a tener un capítulo en donde vamos a homenajear a un ícono nacional que, ¿qué más? 18ero que querer a Felipito. A Felipe Camiruaga. ¿Cuál es tu primer recuerdo de Felipe Camiruaga? Mi primer recuerdo de Felipe Camiruaga es Pase lo que pase. Ok. ¿Por qué? Bueno, incluso diría un poquito antes cuando actuaba en teleseries. Sí, de hecho ese es el mío, cuando actuó por primera vez en una teleserie que creo que era Rojo y Miel. Rojo y Miel. Cuando se transformó en actor. Exacto. Y yo, bueno, yo viví el Buenos Días a Todos de, más bien, mi Buenos Días a Todos personal fue el de Jorge Evia con Margot Cález. El clásico. El clásico que yo vi. Porque antes estaba primero Camiruaga y luego también de vuelta estuvo Camiruaga. Sí. Pero yo ya estaba un poquito más grande cuando volvió a Camiruaga. No grande, pero un poquito más grande. Yo nunca viví el Buenos Días a Todos porque tenía que ir al colegio. Ah, no, porque yo iba en el colegio en la tarde, compadre. Ah, qué suerte. Por una de la tarde, dos de la tarde, Camilo Ortuz Armón, Macul. Y teníamos la oportunidad de ver el Buenos Días a Todos y teníamos la oportunidad de ver los Venegas. Porque era los Venegas y para el colegio, así. Subi, dubi, dubi, dubi. Esa es la señal de para el colegio. Ya. Y quiero sumar a esta conversación el hecho de que Felipe Camiruaga, yo creo que hubiese sido un gran admirador de la stand-up comedy. Sí, porque él era, bueno, era un comediante de cierta forma. Era lúdico, tiraba la talla, tenía buen timing, fue amigo de Abello, le gustaba el jajaja. El jajaja. En todas sus dimensiones. Y por eso mismo, en este especial dieciochero, vamos a ver los mejores momentos de Felipe Camiruaguas. ¿Y nunca lo conociste, Felipe? ¿Tuviste algún encuentro? Lo vi pasar una vez, creo que en un canal que no te ven, Darcio. Ok. Pero yo estaba ahí, un pequeño renacuajo. Era un baby. Sí, un baby feto. Un pre-feto. ¿Y era alto? ¿Qué te acordáis de él? ¿Cómo era físicamente? Sí, alto y hermoso. ¿Era bien amado por las chicas y los chicos? Sí, el muchacho la puso donde puso el ojo, puso la poronga. Puso la pichula, como decía Don Carter. Como decía Don Carter. No, porque no decía solo la pichula, sino decía como el manhuaco, la corneta. Tenía varios conceptos. Bueno, la cosa es que nuestro amigo Felipito nos sigue acompañando ahora a través de su recuerdo en YouTube. Y nosotros vemos videos de él regularmente y hoy día vamos a ver unos compilados y algunos momentos mágicos. Vamos. El que vamos a partir es un minuto que si no me equivoco yo lo vi en la tele, que se llama el minuto de furia de Felipe Camiruaguas, que es cuando da el switch y le rompe la camisa a uno de los directores del programa. Yo no, jamás he visto esto. Y póngale Play Maestro. Mira, ese tipo de... Esa hueá te venería a volver a poner este reloj. A ver. Ese reloj azul con esa tipografía, esa hueá para mí es chile. Es como vaporwave, algo así. Exacto. ¿Qué es que sale ahí? Como que sale una hueá horrible. ¿Qué sale? Fuiste un dictado. ¡No! Chucha. No, quedémonos acá. Mira, mira. ¿Quién es? ¿Quién es? Patito Fres. ¿Quién es? ¿Quién es? Es Felipe, pero ella ¿quién es? Y el canal, el patio de las comunicaciones. Lo están paparaseando en su propio canal. ¿Están viendo un quick time? ¿Cómo voy a querellar? ¿Están viendo un quick time? Tuvieron que bajar el real player para ver esta hueá. ¿Cómo te puedes querellar? Son las cámaras de seguridad del canal, así que por lo tanto... ¿La cámara de seguridad que se mueve? ¿Cómo va a ser una cámara de seguridad de una hueá que se mueve? ¿Qué se mueve? Oye, Patito Fres, mentiroso. Mentiroso, te pillamos la mentira. ¿Quién está bestiando? ¿Quién está siendo paparaseado en mi propio canal? ¿Quién es horrible? Además, que ese no soy yo. ¿Ah? Ese no soy yo. ¡Eres tú! ¿Eres tú? ¿Se nota que soy yo? Sí, claro. ¿Qué me da la imagen? Eres tú, usted es tu cuerpo, Felipe. Hacia tú, Poli. Ella es... Oye, Patito. Está clarito que no. Ya sé que de ella... Oye, Patito, el gato Artus vale tan poco como ser humano. Él es el... ¡El tepaparaseo! El tepaparaseo, Francisco Artus, vales tan poco como ser humano. El otro día cuando me pidió las entradas de Soda Stereo... ¿Se las diste a él? Se las regalé. No, pero ¿cómo puede hacer eso? Para que me pegue este puñalazo por la espalda. Uy. No, no, no. No le gustó esto. Anda, anda, haz tu trámite y vuelve. Oye, ¿cómo incitan la violencia? Espérate que la cámara te va a acompañar. Ahora quiero decir una cosa bien fea al escenario de Buenos Aires a todos. No lo recordaba así de feo. Mira esa piedra. Mira dónde está. Piedra. ¿Qué está en la altura de Machu Picchu? ¿Dónde está ese mural? The Wall. ¿Por qué está en ese muro tan raro? ¡Que se está arrancando! ¡Apúrate, se está arrancando! ¿Y estaba la tonka? Estaba tonquito, sí. Una joven tonka. Sí, una joven soñadora tonka. No sabía lo que se le vendría. Ahí está, ve el canal. ¿Y este quién es el amigo? A ver, dice que es el que le dio la entrada de Soda Stenis. Le va a meter en una jaula. ¡Lo va a meter en una jaula! ¡Se va a meter en el puto! ¡Ay, se metió en la jaula! Esto es como la lucha libre. Esto es como... UFC. Había una hueá en... Sí, en UFC donde le cierran una... Mira, un adelantado. Felipito está en eso. Felipito McGregor. ¡Pégale, Felipito McGregor! ¿Qué te dice? ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Leen los labios. ¡Todo, vale! ¡Todo, vale! ¡Todo, vale! Ya existía. Era un material que se tenía que exhibir. ¿Pero no te parece ilegal? ¿Qué ilegal que me esté espiando en mi propio canal? ¡Que me pudieran estar haciendo cocina! ¡Oh! ¡De esa manera! ¿Pero qué? A ver. No, lo dejan encerrado. ¿Por qué lo dejan encerrado hoy? Lo humilló. Hasta el día de hoy él está encerrado hoy. De hecho, esa persona no sabe que Felipe falleció. No tiene idea. ¿Cachai? Como que sigue esperando. Sigue en el sketch. Van a volver, ¿no? Van a volver. Claro, como la caqué con grabarlo. Llego 20 años aquí. Llego 20 años alimentándome con cáscaras de naranja. Oye, ¿cómo lo llego, Mauricio? ¿Ah? ¡Uf! ¡Dijémoslo ahí! ¡Dijémoslo ahí! ¡Dijémoslo ahí! Llega 20 años ese hombre. Y ese era el director, ¿o no? Claro, Mauricio Correa. Mauricio Correa. Ya. Bien feo el canal por detrás. Sí, pues bien. Pato. Estaba bien pixeleado el canal en esos años. ¿Usted sabía de eso? Mira, está ahí el pobre. ¿Quién lo dejaron ahí? Mira cómo terminó. Tiene familia. ¡Cámara para Felipe! ¡Está acá dentro! ¡En miniatura! Lo vamos a mandar al Buenzo. Fome, Pato Freya. Fome, Pato Freya. Pero lo queremos igual. Sí. Cualquier cosa que se emite al aire... El tata. El tata. Es que había una hueá también que pasó en el Buenos Días a Todos. Todos esos personajes. Conocía ya a todos los personajes. Yo me acuerdo siempre de niño haber visto cuando era verano o en vacaciones de invierno. Y llevan a los hijos del elenco. O sea, del elenco. De los técnicos. Todo el mundo lleva a su hijo. Y decía, qué pena que yo no tengo ese papá. Padre. Pero el Pato es buen papá. Y de hecho los muebles del Buenos Días a Todos. Muebles mil. El Don Pato copano. ¡Vamos, Pato! ¿Viste? Estaba involucrado. Oye, y este el fantasma no que era... Ya, no me puedo equivocar en nada. Van a retar. Era el flop. No que era un fantasma, un dinosaurio. ¿Está correcto? ¿O ese era otro capítulo del programa? Estuvo en el programa el flop. Flop. Eso. Y que era alcohólico. Es un clásico el video del mono flop donde se saca la cabeza y dice, puta, yo soy alcohólico. Y que él contaba que como trabajaba en Buenos Días a todos, trabajaba, o sea, trabajaba solo en la mañana. Ya. Trababa todo el día para tomar. ¿Cachas? Se quedaba desocupado a las once en la mañana y de ahí a tomar nomás, a tomar, a tomar. Y una vez fui a una radio en provincia y el guan que estaba animando me entrevistaba y yo escuchaba el tono de voz y lo encontraba raro. Y en un momento me dice, yo soy el monoflop, me vine para acá para sanarme. Ah, ya, para escapar del comete. ¿Y para dónde? ¿Qué región era? No me acuerdo, güey. Ya. Pero me dijo, me vine para acá para escapar. Yo le dije, salud por ello. Y volvió a tomar. Vaya, vaya, vaya. Mira, lo mío. No, no, yo lo veo. Lo dejo atrapado ahí, güey, Felipe. Felipe, qué malo. Uy, qué increíble, ¿eh? El propio canal que pase eso. Mira, ahí está un clip de Felipito. No es el que yo esperaba, güey, porque es donde Felipe le rompe la camisa. A ver, voy a buscar igual, ¿eh? Igual hay gente que ha sido echada de su trabajo por menos o por más, que es cortarle el pelo a alguien. No, lo que pasa es que cuando hizo lo de, aquí en la sala de redirección, cuando pasó lo de la camisa, yo creo, o sea, lo del pelo, yo creo que ese es, no entendiendo a Felipe Camiruaga, Viñuel, intentando hacer un Felipe Camiruaga, pero donde no estaba, no era amigo de esto, güey. Esto pone claramente que era como más amigo. Son partners. Y claro, igual cortaste el pelo a una guapa más definitiva, ¿no? Sí. Una camisa. Se cambia. A ver. Ahí están, ahí lo encontró, encontró al delincuente. Ya. Esto pasaba todo el rato en el canal, estaba de... Era como una suerte de Mirachman, era como un... Gustavo Carián. Ah, ya, si me acuerdo de él. Él hacía de Ricardo Cocheante. Arrancando. ¿Habrá recuperado? Sí, lo recuperó. ¿Qué era? Que lo revisen. Un teléfono. Quiero decir una cosa, algo que me carga, y por eso nosotros en estas reacciones no lo hacemos, es este cuadrito culiao que ponen de la gente mirando como estúpidos. El picture in picture. No es culpa de los que están ahí, sino que me refiero que todos nos vemos estúpidos mirando en picture in picture un video. Igual lo hicimos, Fabricio, para el festival, ¿te acuerdas? Sí, un caballo hicimos. No, es un caballo hicimos. Gracias a Dios. Sí, pues que se los hayan llevado. Ah, este otro... Ricarte Soto. Ricarte Soto. Tonka hermosa. Eh, guapa. Gustavo Cariaga hermoso. Ahí viene Gustavo Cariaga. Y era bajito, ¿no? Sí. Se llevó el teléfono. Se llevó el teléfono, mira. Oye, este camarógrafo, mira cómo va tirando el cable. ¿Cachaste, no? Sí, sí, caché. Viste, esto era una televisión que está de verdad viva. Esto es bueno. Este, este creo que es cuando le rompe la caza al hueón. Y va al control, va al control del canal. Se escondió ahí. Lo pilló. Mira cómo se jodió. Todo por la entrada de Luis Miguel. Ahí está el cómplice. Ahí está el cómplice. Mira, picture, picture, picture. Guau. Ahí está el inception de buenos días a todos. El kiwi. A ver. A ver. Le dio vuelta la camisa. Entonces no es este el momento. Está grabando el cinturón. Ah, no, ahí está rota. Ahí está. Tú estás desnudando. Espósalo. No puedes hacer pausa comercial y volvemos, Patricio. ¿Qué? Pausa comercial y ya volvemos. Ay, el 3D. El 3D. A ver. A ver si encuentro el tema. Mira, va con un extintor. Es que sabes que tiene, lo que te decís tú es verdad. Hay algo de la lucha libre en esta performance. Sí. ¿Cachai? Porque en la lucha libre era donde siempre quedaba la cagada tras la cagada tras la cagada y de repente venía el dueño y la guá y de repente un guán se iba. Iba a buscar a un guán afuera a pegarle. Claro. Y eso es lo que tenía estos segmentos del Buenodía a todos con Camiruaga Hulk. Ay, pero Sola estaba ahí. Este es un Camiruaga... Desatado. Desatado. Mira, está con un extinto. ¡Arrancan! ¡Avato Fred, mira! Mauricio Bustamante. Es tóxica, po. Bien catizar los niños. ¡No arruine el humor, Katy! ¡Esto es el estudio! Claro, esto es lo que intentó hacer cuando le cortó el pelo a ese hueón viñuela. No le salió, po. No le salió. Es que este gallo era muy divertido, po. También, yo creo que... Eso también. Claro, que encantador. Hasta cuando se enoja te da risa, ¿no? Felipito me dice, cortado el pelo. Vaya honor, maestro. Llévesela en mecha. Patequi sigue atacando, huevones, pillando. Mira, como a Pato Fred. Rompiendo camisas. Sí, rompiendo camisas. En el baño, mira. Era bien, dicho Arachero. Y también, yo creo que acompañaba bien esto de Pato Fred diciendo, ¡no, lo está haciendo! ¡No, no, no, no! La caca se va a salir para afuera, dijo alguien. Creo que Tonka dijo, ¡la caca se va a salir para afuera! ¡Dios mío, señor! ¡Sáquelo ahí! ¡Sáquelo más! Esto es la televisión. Esto es la televisión. Esto es la televisión. Entretención de la buena. ¿Qué nos pasó como país, huevón? Igual si tú pensás en este programa, buenos días todos, ¿de qué se trataba? De nada. Era como medio Seinfeld. Era como hablar de cosas de ellos. Nunca hablaban de noticias, muy poco, ¿no? Yo me imagino que fue cambiando, pero sí, era mucho. Era como Felipe Camerota centrista en una época. Era como Felipe con quien está pololeando y él se enojaba. Es como que había mucho de esos sitcoms. Y también me acuerdo que había como autopromoción. Un montón. La teleserie no sé qué. Los actores, las actrices. Sí, sí, sí. A ver. Esto es otra época. Otra época. ¿Cuándo se leían los diarios? No, esto es una época de democracia tutelada. De los presuntos detenidos desaparecidos. Sí, claro. Esto es una época de democracia tutelada total. Mira cómo estaba vestido Felipe, mira cómo estaba peinado. Que más que Felipe Camerota, claro, es como varias épocas. Porque se va transformando como en un guán salvaje. Como que vive con los animales, ¿cachai? Ah, ya. Como que tuvo su descubrimiento. Era como un animal de ciudad y se transformó en un animal nocturno. Mira. No, pero es verdad lo que dice, a pesar de que calza con su show. Con su show. Pero es que sí, como que el Camerota que en parte es un Camerota como este. Es que es como un huevón como Piqué. Es que es como camisa Piqué y como peinadito para atrás. Y esta era un poco la época de la ley. Yo siento que todo se vestía un poco como Beto Cuea. Sí. O sea, no se vestía como él, pero me copiaba. Pero luego venía el Camerota como que estaba, huevón, con los halcones y los caballos. No. 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 Andá, tú. Vuelta en la buena con esta palabra. Léga de nuevo. Carencita, encantadora también. Que parece que fue Polola. Eso dicen. Eso dicen. Las malas lenguas dicen eso. Y eso es un hecho objetivo y concreto. Ya, este es otro Felipe. Que son testigos. Habla cubierto, ¿verdad? Habla cubierto. Y la prensa lo cubrido. Que son testigos. Habla cubierto, ¿verdad? Habla cubierto. Habla cubierto. Habla, gritad. Pero no, acá me están cuidando. No, acá me están cuidando. Ya, ahora, con tanto de la pobreza. Quienita. Quienita. Estaban como editados, como el pico este, como este compilado, ¿verdad? ¿Qué va a pasar aquí? Y era la noche y media de la mañana Esto me gusta, a mí me gustaban mucho los concursos telefónicos Siempre soñé con llamar, nunca lo hice A mí lo que me gustaría, quiero decirlo acá Que si tengo alguna vez un programa de televisión Quiero regalar línea blanca, refrigerador Como que eso se dejó de hacer Lo que necesitan las señoras de la casa No, el caballero, la gente ya no regala lavadoras ¿Y qué regalan ahora? No sé, plata No, pero es que mejor lavadora Microondo, una hueá así Que vuelva la plancha Una videocasetera Que vuelva la videocasetera ¡No! 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 La estapa La estapa siguiente La estapa siguiente Ya No era muy bueno para escribir ¿Quién escribió eso? Siguiente ¿Cómo fue? ¿Hay una foto? Una foto de internet Muy comprometida La tuya De Felipe Camilo Haga Sí ¡Oh! Este no es ¡Este no es! Sí es él Si es él ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Y ahora? No la cono... No ¡Es un salario ¡Es un salar! ¿Cali? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? Un salar ¿Viste que se pudo sacar la vuelta? No, se estaban puro hueleando. Porque ahora, en este rato que vimos, bueno, igual son los chascarros, pero en un matinal de ahora estarían así. ¿Puedo decir una cosa? ¿Puedo decir una cosa? Estarían los políticos ahí. Sí, les quiero decir una cosa a ustedes en particular. Y ya no hay momentos para huelear, porque la guá está muy brígida. Oye, no he visto matinales desde hace un montón de tiempo. Entonces, cuéntame. Me salen clips nomás de vez en cuando. Tampoco los veo. O sea, acá no hay cómo verlos tampoco. No, pero siguen existiendo. Sí, claro, con mucho éxito. Siguen siendo importantes. Sé que eran un espacio de tribuna política durante el estallido. Pero luego pasaron a ser como... O sea, siguen siendo como una guada de política, pero también mucha crónica roja de nuevo. Como que la vieja escuela se murió. Pero caché que pasamos de los chascarros a la política. ¿Qué es un chascarro? Que es un chascarro en sí mismo. Pero nos falta la entretención. Mira esto. ¿Qué votó? Se pitió el monitor, parece. No, no está en medio. Señorita, tiene flores el señor. Síganlo, 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 síganlo. ¿Qué está tirando, man? Y más también yo creo que hay una cosa... Y Ricard, te son de un día como 80 años. Sí. Hay una cosa también en esto... Nada tiene sentido. ...que inventar personajes. Claro, Ricard, eso era como un caballero oculto que estaba ahí como hueleando, hablando de la farándula. ¿Porque era como crítico de cine? Sí, parece que sí. O ese y te lo pasará. Y no, también... Pero creo que... Creo que era como un periodista serio, como muy afamado, Ricard. Y Felipe Camiruaga, que era como el centro de atención. Pero siempre había un personaje. Sí, po. Como que era un... Un sitcom, es lo que tú decías. Era un sitcom. Era como un sitcom de nada. Chucha, ya empezó el Undertaker. ¡Se viene el Undertaker! ¡Por poquito! Por poquito. ¡A tan gana! Oye, que le gustaba. ¡No, mira! ¡No, no, no! ¡Oye! Esa hueá la pagamos todos los chilenos. ¡Oh, lo rompió! ¿Usted lo desconectó? ¡No se trata! ¡Mira! ¡Por él a mí! ¡No, patacuado! ¡Qué no, hombre! ¡Habiendo que romper! ¿Qué está diciendo? ¿Qué está habiendo que romper? 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 En el TN, en el Willy, esto no pasa, compadre, ¿eh? ¡No, po! Mira. No, que me quiera de Eduardo Fuentes intentando hacer esto. ¡No le funciona, no le sale, po! ¡Oye, pero padre, Hernández, cálmalo! ¡Cálmalo! Estamos dejando a Felipe Camiruaga como un violento, po. El clima laboral que se veía como Jimmy Fallon. ¡Miro la silla! ¡Y la tiró! ¡Mirá, está en el switch! Este creo que... ¡No, sí! ¡La camisa! ¡La música! ¡Muy bueno, mira! Esto... ¡Pull the string! ¡Pull the string! ¡Pull the string! ¡Red rum! ¡Red rum! ¡Oye, rompe camisa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso es lo que le pasa! ¡Pero es lo que le pasa! ¡Ale, ja, ja, ja! ¡Ah, y Ricardo Cocheante! Que este era mi favorito. Porque Ricardo Cocheante, aquí Gustavo Cariaga, hacía el músico italiano, Ricardo Cocheante, cantaba Bella Sin Alma. Y le sacó la peluca. Le sacó la peluca. Y cuando canta el coro de Bella Sin Alma, Ricardo Cocheante empezaba a destruir el estudio. ¡Eso era todo! ¡Eso era todo! ¡El chiste! Oye, pasemos a otro, pasemos a otro, ya que el tiempo premia. Mira, aquí hay unos del pase lo que pase. Otro Cameroaga, Cameroaga de la tardecita. A ver. ¡Nombre! ¡Te ve mejor este A! ¡Está pasándolo bien el maestro! ¡Amigo! ¡Nos acompaña a todas las tierras! Esta chica no sé quién es. El espacio de animales. Estuvo con un pingüino. El viernes. El viernes pasado. Empieza con A. ¿Y este viene con qué viene? Mañana viene. Viene mañana a ser jugar. ¡Ah! Mañana a ser jugar. ¡Ah! Lo dijo, dijo el nombre. ¡Dos caballos! Ya. ¿Cómo se llama, Pati? Estos sonidos de los chacarros son los peores. ¡Beni Gil! Es que uno agradece la naturalidad y espontaneidad de sus conductores. ¡No nos agradece! En Argentina, en Brasil ya andan de Zunga. ¿Tú lo has hecho? ¿Tú? ¿Tú? Yo no puedo usar Zunga. ¿Por qué? Por una cosa de talla. ¡Ay! Y lo pone siempre siempre con sus beltis en el bolsillo. Y lo pone de mano de cama. Esas marcas también. Se lo pidió. ¡Ahí! Ok, Felipe, gracias. ¡Lo pone gozo! Es que están promocionando su producto. ¿Qué le pasó a Felipe ahí en la nariz? Low battery. ¡Ay, pero por favor! ¡Casi se me cae, niña! Un chacarro nuestro ahí pasó, ¿eh? ¡Esta es tu primera carpa, Angelita! ¡Mira que soy, niña! ¡Ah, me acuerdo de estos juegos! Sí, muy bueno. ¡Esta es un tapá! ¡Esta es un tapá! ¡Hay que ponerle a tapá, Karen! ¡Hay un enchufe por ahí! ¡Te ofrezco 150 mil abajo! ¡Oh! 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 ¿Esa banda que había arriba? ¡Oh! 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 ¡Esto me está molestando! ¡Equera es la época del amor! ¡Se comió hasta el garzón! ¡Oh! ¡Oh! Pero si había algo que nos hacía reír, eran los llamados telefónicos. Las personas por concursar eran capaces de todo. Aunque otras no creían mucho. ¡Mira la computadora! ¡Esa era la máxima tecnología que había! ¡Con la Juana! ¿Con quién dijo? Con la Juana. ¡Con la Juana, Juana! ¿Cómo estás, Juana? ¡Juanita! ¡Ah! ¡Ustedes eran, pues! Felipe y la Karen del programa Pase lo que pase. ¡Ah! Para el concurso Santo Ladrón. ¡Ah, ya! Te vamos a hacer la pregunta. ¡No le crees! ¡Claro! ¡Chao, no más! ¡Chao, no más! Creo que una estafa. ¿Cómo? El Víctor con la Viviana. ¡Vocera, Olga! El Víctor con la Viviana. ¡El Víctor con la Viviana! ¡No! ¡No! ¿Tiene el televisor prendido? ¡Ah! ¡La Vero es! ¡La Vero! ¡La Vero es! ¡Claro! ¡Están güeyándola! ¡La Vero! ¡La Vero! ¡Siempre buena para el hueveo! ¡Sí! ¡Para la pitarse! ¡La Vero corta! ¡La Vero! ¡Juanita! ¿Quién soy yo? ¡La Vero! Y yo, Juanita, ¿quién soy yo? Eh... ¡El Hugo! ¡El Hugo! ¡U, u, u, u! ¡Hugo! ¿Quién era Santo Ladrón? No, de serio. ¡Ah, ya! ¿Habráis llamado a algún familiar que vive contigo? ¡No! ¡No! ¡Bueno, Juanita! ¡Bueno! ¡Ya eso! ¡Chao! ¡Ya! ¡Chao, broma! ¡Este, ciochero! ¡Dios, ciochero! ¡Ahí estamos! ¡El día del trabajo! ¡Decime! ¿Cuál es tu nombre? ¡A de enero! ¡Perdón! Pero además ya está... ¿Cómo te llamas? ¡Oiga! Ya, los chacarros están un poquito forzados igual Sí, yo no sé qué me hace esta edición, ¿ah? Sí, oye, este quiero ver Porque este ya está hablando de los personajes de Felipe Camila Y aquí está con Rafael Entonces esto ya es una mezcla media extraña Rafael de España Y esto es de peapá Entonces, veamos qué pasa Te quiero presentar a un gran, gran amigo mío Un gran, gran animador La gente ya lo vio, ya Un enorme personaje Mira, aquí viene ¿Con qué trae ahí? La Biblia Señor de los Anillos ¿Qué es? Un libro gigante Hola, Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte, ¿cómo estás? Y este se supone que era basado en el Puma, ¿o no? Parece, ¿no? Pero tanto tiempo que no lo veía, permiso ¿Cómo estás, querido Rafael? Y es como un animador de Maracaibo Claro, de Venezuela Yo te voy a decir que yo tenía el CD de Luciano Bello ¿Tenía un CD con canciones? Sí, con canciones ¿Y cómo eran las canciones? Como el pico Pero lo divertido era que yo Le exigí mucho a mi papá que me lo comprara Le pedí muchísimo ese cassette ¿Lo querías? Sí, y cuando lo logré Me acuerdo con mucha alegría de haberlo obtenido Y era una hueá nomás ¿Recuerdas esa última tarde? El Quijote No, 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 son mis memorias Luego te las muestro Ah Ah Ah, Rafael, mira que bueno va la talla Asiento, por favor Tomen asiento, por favor Tomen asiento Bienvenido a mi programa Y esa oficina que tenía Pedro Carcuro En el centro de Santiago ¿Recuerdas esa tarde? ¿Cómo se ríe Pedro Carcuro? Sí, que se ahoga No, a mí no me gana Fíjate lo que tenía Ay, Dios mío A ver, siéntate Siempre fue así, ¿eh? Es que tan niño ¿No es eso? ¿Recuerdas esa tarde? La cosa es que le daba risa también Tomó agua Y escribiste escándalo Me acuerdo de la mansión Y de las chicas Pero de ti, no Ay, Rafael Rafael está como la hueá Ya dije ¿Sabés que Rafael de España ¿Sabés que se parece a Mike Myers? Oye, tienes razón Igual a Mike Myers De Ocean Power Igual Bien raro el acerto de Luciana Bello Sí Esto era Maracaibo en Colombia Eh, Venezuela Bueno, mejor ni nos equivoquemos No, no, los comentarios Ha terminado Y aquí tienes muchas canciones O sea, que si la graba A lo mejor va bien Yo creo que te va a ir bien con esa ¿Verdad? Sí Toma, ahí tienes más Graba un par de LPs Hazte famoso Ah, bueno Algo que tenía Luciana Bello Es que él decía A don Francisco Le decía Deberías cantar una canción como Eh, mucho No, no ¿Cuál era la de don Francisco? El Pachi 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 Y como que él siempre le decía Los weas que ya estaban haciendo Ah, ya Esa era su talla Como que se le ocurría hacer algo Que ya estaban haciendo O como que O a él se le ocurrió Ok Fue mi idea Exacto Un ególatra Un enfermo Luciano Bello Un enfermo Un sexópata Uy ¿Y qué va a sacar ahora? Un chile muy como De la lencería ¿Te acuerdas? Que era como Oye Mostró una lencería Ah, bien Muy bien No cambios Rafael No cambios No cambios No me voy a mexicanos A mi edad y a los 23 años ¿Por qué voy a cambiar? Ya no me molesto No me enganchó con su chiste No, siéntate bien hijo Esparramate Luciano No le quieres cantar No te quiero demostrar Porque tú eres animador Escritor Compositor Y cantante No le quieres Bueno, tengo una canción Tengo una canción nueva Chévere, chévere esa Es una canción que ya Te apuesto que es de Rafael Ah, ok Pon ojo, eh Venga, pues Cuando quiera maestro, por favor ¡Oh! Me lo cortaron No Chucha, pero como el archivo de TVN Me hace eso Ah, no van a tener los derechos De la canción Ah Bueno Ya hace sentido Otro personaje El Washington Personaje popular Popular A ver, veamos en qué andaba el Washington Don Pepín ¿Me dijiste que es el personaje de los 80? O sea, el caballero que estaba en el... ¿Cómo se llama? ¿Don Gerardo? Don... Don Facho También estaba en la vecindad de... Aquí había un universo alrededor del Washington Porque Washington no estaba solo Sino que había un universo Él tenía una... Trabajaba en un... Tenía una polola que era la Karen Sí, po Era una suerte de condorito Y la Karen tenía un amante Que era el meo ¡No! ¡Ja, no! Pero Don Pepino Lo que pasa es que llegó una señora Que no tenía dinero Y tenía que alimentar a toda una familia Por eso se llevó todos los kilos de mercadería Pero algún día dijo que iba a venir a pagar Y yo lo tenía ahí ¿Qué tengo que ver con eso yo? Sí Alguna vez Si no me equivoco No sé si como el Washington O como Lucina Bello Felipe Camero hizo un programa de radio ¿Como diario? Todos los días Que hacía la voz del... Creo que es del Washington Y que era como el bazar del Washington Y como que vendían cosas por la radio corazón ¿Cachai? Ya Entonces eso era todo el problema Pero él lo hacía completo de personaje ¡Wow! Mira, ¿viste? Es difícil igual Esto no es la beneficencia Ni el hogar de Cristo ¿Me oyes? Es un pepino Es un pepino en español Aquí no se reparte a domicilio Y resulta que tú sales a repartir a domicilio Pero un adelantado a su época Es un adelantado a su época Sí El Uber Eats de... De los noventa ¿Esto es dos mil? Yo creo que es medio como dos mil ¿Todo? Sí, pero te demoraste dos horas En la casa de las señoras unidas ¡Y eso no puede ser! Ahí se le salió el español Ya no estaba español Sí, ya listo El personaje cambió nomás Es un caballero de copiapolito Todo el día me anda retando Todo el día me anda retando ¡Opa! Le se le cayó en los huevos ¡Uy! Harto placement también Como un teclú Teclú en el suelo ¿Quién tenía que limpiar Todas estas cagadas Que se mandaba Felipe Camiluaga En el... Rompiendo hueás Rompiendo la camisa de las personas Se andó rompiendo todo ¿Y cuál es la parte positiva tuya? La parte buena ¡Dime una! ¡Una! Bueno, yo le doy... Le doy alegría Le doy picantía Que el minimar Que la gente lo echa triste Y se va feliz ¿Había problemas de la delincuencia ya? Ya, pero esta hora de teatro El largo y va a la delincuencia ¿Dónde le cuento? ¿Dónde le cuento? Ah, yo cuando le cuento ¿Qué le pasa con la plata? ¿Estás preparando tortillo aquí? Estás preparando tortillo ¿Qué le pasa con la plata? ¿Cómo que no? ¿Qué le pasa con la plata? ¿Qué le pasa con la plata? ¿Qué le pasa con la plata? ¿Un beso al carevieja? ¡Al tío! ¿Al carevieja? Al carevieja A mí me hubiese gustado Un multiverso Donde Luciano Bello Hubiera estado con el Washington junto Ok No sucedió ¿Pero en qué contexto Se podrían haber hecho amigo? No sé Por ejemplo Luciano Bello En un terremoto Queda atrapado en una bodega Ok Y lo único que queda ahí vivo Es Washington Es Washington Y a la mitad de la historia Se da cuenta que Él es el Washington Ah Que son dos personalidades Que viven dentro del mismo O quizás, mira Puede ser que Este terremoto ocurre Luciano Bello Queda atrapado Y Washington Es parte de la gente Que rescata Y lo rescata Y se dan cuenta Que son hermanos Separados al nacer Es como el príncipe Y el mendigo Exacto Exactamente Y ahí empieza la película Ya, listo Ya Bueno No sea tarde O vaya a ver A este viejo colgado Como fiambre Y arriba ¡Oiga! ¡Uy! Está todo pilino Todo pechacierto Porque un viejo a un sabor Porque un viejo de mierda Aprovechó de pelar Ahí llegó la carencita Igual El Washington Defendiéndose de una pistola Con una coa No, no La desproporción De fuerza O si no te despido ¿Me oyes? ¡Te despido! ¡Ya que contes! ¡Esto que contes! Que va a pasar la plata Porque puedo vender Mi fuente laboral No más ¡Oiga! Me pido puro fiado Yo no pago No tengo No hay plata ¡Oiga! Seco aplauso ese ¿Y este lo dan en la tarde? Sí, pues Esto está haciendo que Cero cinco de la tarde Por ahí No, no, no ¡Se pasa toda la plata que había En la caja Don Pime, ¿no? Sí, sí, sí Oiga, le va a pasar Lo que guarda mi carcetín también ¡Oiga, no! ¡Pero no le diga, pu! Tiene dólares Tiene dólares Tiene dólar El coreplay Y era el Pink De los Venegas ¡Wow! El único weón Que no ha logrado Ningún puesto de poder De parte de la familia Venegas El único weón Que no ha logrado nada El Pink Denle alguna subsecretaría Al Pink Alguna cuestión Un gobierno de Chile Señor Boric Denle una seremía Un weón Lo que sea De verdad El último que queda El Pink Oye, uno más El último Pero no más No, veamos a Rodrigo González Diciendo su último chiste Que lo ha realizado ¿Quién lo adoptó? Señal Señal Mi amor Esta guagua Cuando nació Cagá Cagá Te casaron Porque las mujeres son Las Cazadoras Cazadoras Y por lo tanto Hay que Respetarla Buenas noches Pero eso Amigos míos Pásenlo bien Este 18 Nos veremos La próxima semana Con un nuevo capítulo De Escápate de tu casa Y también con este podcast De reacciones Así que eso Cuídense mucho Nos vemos Chau 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 Chau